Mientras Israel espera el momento con la extensa incursión terrestre en el Líbano, las fuerzas de defensa de Israel llevan a cabo importantes avances aéreos en Beirut y zonas de estrategia vinculados al régimen de Hezbollah. Un día después de dar a conocer la eliminación del líder de los chií, Hassan Nasraya, Hezbollah confirmó la muerte de Nabil Kauk, jefe de seguridad de la organización, y de Ali Karaki, comandante del Frente Sur, quien se encontraba el viernes junto a Nasraya en el momento de los hechos. La Fuerza Aérea Israelí utiliza varios tipos de artefactos que pueden incluso atravesar búnkeres, y ya se utilizaron en las infraestructuras subterráneas de Hamas con sus famosos túneles. Se trata de unos proyectiles que pesan unos 113 kilogramos, y ya en 2021, Israel compró mil artefactos de pequeño diámetro por unos 735 millones de dólares, suelen ser lanzado desde el aire y puede alcanzar un objetivo a una distancia de 64 kilómetros, lo que permite un impacto preciso y minimiza los daños a los civiles no implicados al ser más efectivo bajo tierra que en el suelo terrestre. La bomba SDB-500 se transporta en aviones pesados o en cazas F-15. Se trata de una generación avanzada de proyectiles de largo alcance y con capacidad de atravesar edificios y búnkeres subterráneos literalmente. Más tarde cuando Israel no siguió recibiendo el suministro de bombas de Estados Unidos para la penetración de búnkeres por parte de Estados Unidos, Israel decidió fabricarlas por su cuenta, es decir de fabricación israelí. Hace aproximadamente una década se desarrolló este tipo de armamento y se mejoró su profundidad de efectividad en el suelo mediante una serie de experimentos. Funciona de tal manera que puede atravesar cuatro paredes de hormigón armado y explotar tras atravesar un metro de hormigón, y también ha resultado eficaz para atravesar unos 40 metros de tierra para la eliminación de búnkeres ubicados a profundidades significativas en el suelo. Desde hace una semana Israel usa este armamento, y está resultando ser el proyectil más admirado por el ejército israelí.